Hola, bien, ¿dónde están los auriculares? Buenas tardes, supongo que se está escuchando todavía. Bien, Víctor por acá de nuevo, y hoy venía a mostrarles algo en lo que estoy trabajando, que es un kit, básicamente es un asset para Unity, que nos permite crear casas, en este caso yo les voy a mostrarles la casa que creen, como ven acá está en la vista previa, de este lado sería la cámara, de este lado es el escenario, bueno aquí dice escena, ya que dice game, vamos a ver la casa en sí mismo, como es aquí está toda la parte, todas las partes que nos vamos a poner, en este caso, por una cuestión de, donde estaría la casa, donde estaría el techo, vamos a ver por dentro, como se ve la casa por dentro, entonces vamos a quitar el techo, y donde está el techo, este de acá, bueno, vamos a quitar el techo, y vamos a poner la mano, en este caso vamos a girar un poquito para arriba, y vamos a girarla, este es una casa que tiene, dos habitaciones, aquí está el hueco para una de las puertas, aquí está el hueco para la otra puerta, aquí está, lo que sería, este de acá sería el baño, como vemos, y tiene incluso dos ventanas, una frente y otra atrás, este es el techo, tiene el piso, como vemos, ya está todo texturizado incluso, y vamos a, en este caso, vamos a ponerle nuevo el techo, para verla completa, como se está toda completa, si la agarramos, en este caso, si agarramos la casa desde arriba, desde acá arriba, desde todo, la podemos mover, perdón, la podemos mover, y cuando la movemos vamos a ver que tiene cimientos, eso tiene cimientos, es decir, vamos a bajar un poquito más ahí, vamos a bajar un poco más acá, por ahí, ven de este lado ya, este lado ya está texturizado, no sea en game, ya hacemos más o menos las lecturas, no son las mejores lecturas del mundo, un poco, pero bueno, se ve, y esto de aquí abajo son los cimientos, esto azul es el piso, y esto gris de acá, es el, los cimientos, entonces, para ponerlo, vamos a ponerlo nuevo en el suelo, obviamente los cimientos van por debajo del suelo, quedaría por ahí, más o menos, ya está toda coleccionada, o sea que todas las paredes tienen colider y todo, en este caso hay una pared que es, que no estoy utilizando, que es una, bueno, pero bueno, yo no, no está, ni siquiera, no está funcionando ni siquiera, una pared que me quedó ahí adentro, ¿no? bien, entonces vamos a poner discard, le voy a poner al origen, cosa que más o menos quedaba ahí, y ahí como la que estábamos, las ventanas, los cuartos y todo, igualmente no está total, no está, se puede mejorar un poquito, emparejar un poquito, sea un poquito más para el hijo, sí, bueno, dejarlo, bien, entonces vamos a ver, cómo hice esto, entonces voy a crear un nuevo proyecto, nuevo proyecto, vamos a poner casa, cuando se le ocurra el Unity, bendito andar, vamos a ponerle una casa, vamos a ver el asset, no cargue nada, básicamente ustedes cuando ven ahora, van a ver que no cargue nada, en realidad, mientras tanto, acá se ve ahí, vista la pared, mira, lo que yo estoy haciendo, hola, que esto es el Vs, que mientras que estoy grabando, y el Unity es un poquito lento, a veces, a veces bastante, y eso que ahora no va a cargar ningún asset, yo le dije que no cargue ningún asset directamente, vamos a soltar esto, y vamos a, en este caso vamos a importar el asset, que yo creé, vamos a GameObject, no, a asset, Import Package, Custom Package, en este caso, yo les voy a dejar esto, que es el constructor, son 50 MB, nada más, no se hable tan pesado, vamos a ver qué es lo que tienen, tenemos los materiales, tenemos el cemento, tenemos los gras, tenemos todos los materiales armados, el piso cerámica, las texturas, los playfabs, ya por ejemplo, y los materiales los mismos, pre-spap, pre-spap, entonces vamos a ponerle, en este caso, ya, vamos a ponerle, en este caso, ya, la, vamos a ver el, la prueba, no, en este caso, que es la escena de prueba, ¿bien? Tarda bastante, porque yo, son bastantes cositas, pero bueno, lo primero que vamos a hacer, obviamente, vamos a sacar esta escena, vamos a agarrar la otra, ¿no? Vamos a agarrar la otra, más o menos, para que se vea, ahí están los mismos materiales, acabando en todo, ¿no? Me falta todavía trabajar, que es una carpeta, que va a ser los scripts, porque ahí, por ejemplo, todavía no puse las puertas, porque las puertas las tengo que hacer aparte, y las voy a poner, las voy a poner funcionales, tanto las puertas como las ventanas, las ventanas, ya las puse, las presente, pero todavía no están funcionales, todavía le faltarán unas cositas, y creo que sean funcionales, ¿no? Bien, igualmente, seguramente, ya la voy a subir así, por aquellos que, bueno, ya saben hacer una puerta, o los que tienen idea de cómo hacer una puerta, ya pueden manejarlo, no quiero tardar demasiado, ya hice dos veces este video, en realidad, pero bueno, en realidad no le puse un poco más las pilas, y mejoré muchísimo la casa, antes había hecho una casa básica, de cuatro paredes nada más, y ahora la hice completa, en base a esto, básicamente, a los prefabs que les voy a mostrar, la brochura, ¿bien? Es un solo asset, en este caso es un solo asset, que le he dicho exacto, incluso hay texturas ahí que están de sobra, porque de hecho, texturas de arbustos, no sé por qué no vamos a cazar arbustos, pero, en este caso, las texturas que están son texturas de ladrillo, concreto, para el techo, y unas texturas de, de, unas texturas de cerámicas, para los pisos, ¿no? Bien, esto es lento, por Dios, bien, 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 ahí ya tenemos, por fin, lo que vamos a hacer es cargarla, la escena, en este caso vamos a venir para acá, y la vamos a abrir, nos vamos a la main camera, en este caso, y vamos a esta, que esta la vamos a eliminar, que es la escena principal, ay, no tiene, no tiene luz, bien, entonces vamos a buscar la luz, no sigas la luz, entonces, si no, realmente vamos a crear acá una luz, y listo, ya está, game object, light, direccional light, vamos ahí, en realidad se veía mucho mejor, de hecho, sin la luz, pero bueno, estaría más o menos ahí, la luz direccional, la luz direccional, y listo, esta sería la casa, que yo ya les mostré, en este caso, como esta, como una especie de regueo, si vamos al caso, bueno, entonces lo que vamos a hacer es, eliminar la casa, o la, o simplemente la vamos a, la vamos a eliminar, la vamos a, y seleccionar, cosa que desaparezca, no, entonces vamos a la carpeta, acá tenemos los materiales, cemento, grass, piezo cerámico, texturas, acá tenemos un grass, que es un, un grass, que es un vidrio, y acá tenemos un, aluminio, no, entonces vamos a las partes, prefabs, tenemos la casa, que en este caso, no es esta casa, sino que, si eso sería más en una habitación, entonces vamos a ver, vamos a ponerlo en un lugar, que la cámara lo vea, entonces vamos a ver, que la casa, ya tiene las cuatro paredes, tiene la pared con ventanas, y del otro lado de la parte, si nos, si giramos, si giramos, vamos acá, por ejemplo, vamos a girarnos, vamos a ver, aquí está el hueco, donde iría la ventana, ¿no? donde iría la, donde iría la puerta, esto es, la, el modelo básico, el prefab básico de la casa, ¿no? obviamente, hay cosas que están, por ejemplo, el techo no está correctamente, bueno, en realidad simplemente sería, venir al techo, donde está el techo, donde está el techo, y, en este caso, vamos a verlo hasta el techo, y centrarlo, simplemente centrarlo, moverlo más acá, más allá, donde queramos, en realidad la casa esta, está para ver, vista de adelante, ¿no? dicho adelante, si miramos adelante, entonces yo lo que tendría que hacer es, rotarla, no, rotarla, ahí está, ahí, 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 pero ojo, que esté hecha para, está, desde adelante, no quiere decir, que no se puede ver de otro lado, ¿no? vamos a hacer que esto quede en, acá en cero, acá en 90, acá en cero, si es diferente, yo lo voy a poner acá de frente, lo voy a hacer girando, lo voy a hacer girando, acá me quede, bien, más o menos ahí, vamos a bajar, en este caso, como vemos aquí, tienes incluso cimientos, por lo tanto los cimientos van por debajo, van por debajo del piso, y ahí estaría, ¿no? y bueno, ya de ahí estábamos en el techo, en el techo voy un poco más adelante, pero en este caso, vamos a hacer lo mismo, vamos a eliminar la casa, y vamos a ver, qué es lo que tenemos para armarla, esta es la casa, que ahí están, ya tanto los componentes dentro, acá tenemos los cimientos, los cimientos serían, la base de la casa, en el caso, por eso son cimientos, ahora ponemos el piso, piso arriba de la casa, arriba de los cimientos, vamos a ver un poquito más arriba, vamos a mover un poco la cámara, para que se vea, la mano en cámara, para que se vea de ahí, cómo estaría el piso, en este caso vamos a ponerla a 45 grados, cosa que, bueno, 90 grados, 45, para que se vea más o menos, de hecho el piso, no vemos, el piso tiene baldosas, ¿no? un poquito de arriba, bueno, efectivamente un poco ese de arriba, bien, ahora vamos a ir a nuevo, a la, ya pusimos los cimientos, pusimos el piso, el piso iría un poco más centrado, de hecho, la casa está, o sea, está todo más o menos, está todo hecho a, a escala, literalmente, porque, en Unity 3D tenemos la referencia, de lo que es, los cubos, por ejemplo, yo voy a crear un cubo, en este caso pongo un cubo, vacío, 3D object, cubo, un cubo que se está aquí, control Z, pues lo puse dentro del piso, no va dentro del piso, vamos a eliminarlo, va dentro del, del terreno, vamos a ponerle, en este caso, un cubo, el cubo es la referencia de, es una referencia, porque de hecho, un cubo es, un metro de largo, un metro de alto, por un metro de largo, o sea, es un metro cúbico, si vamos a usar el caso, ¿no? por lo tanto, esta es la referencia, entonces aquí tenemos, un metro, dos metros, tres metros, cuatro metros, o sea, la casa tendría, de esta línea, tendría cuatro metros, ¿no? y aquí tenemos, un metro, dos metros, tres metros, entonces vamos a hacer, vamos a hacerlo bien, como debe hacerlo, y vamos a duplicarla, lo que bueno, vamos a duplicar, duplicar, vamos a poner otro aquí, vamos a duplicar, vamos a poner otro aquí, como vemos, la casa tiene, cuatro metros de largo, porque, de hecho, incluso si la movemos, vamos a ver que tiene, tres metros de largo, creo que también tiene, cuatro metros de largo, vamos a poner aquí, vamos a poner el otro, aquí, aquí, Gracias. Más o menos mide 4 por 4, más o menos. Entonces vamos a eliminar todos los cubos para que yo no vea eso, para mostrarles que hay una referencia, que están hecho en base de una referencia. Bien. Los cimientos, como ven, aquí tienen una escala de 4 por 0.15 por 4. Por hecho, los cimientos se han hecho en base a un cubo, básicamente. 4 de largo, 4 de ancho, por 0.15, que sería, en este caso, la altura, ¿no? Que es el conocimiento más o menos. El piso sería más o menos lo mismo. El piso 3.7. Y lo que ven que usted que le falta aquí son los 15 centímetros que ocupan las paredes, ¿no? Entonces vamos a empezar con las paredes. Y vamos a agregar una pared. La pared 0. Yo le puse pared 0 y pared 90, porque la diferencia entre la pared 0 y la pared 90 es que la pared 90 está 90 grados a 90 grados de la pared 0. ¿No? Entonces, nos permite crear una pared, en este caso. La pared 90. No, esta no, control Z. La pared 90 es la pared que va al costado, básicamente. Yo estoy poniendo, de hecho, trabajo muy sencillo, o sea, la idea es que sea muy sencilla, pero en realidad hay que tener en cuenta de dejar todo centrado, todo correctamente, a medida, ¿no? Incluso, por ejemplo, si no. Incluso, por ejemplo, acá lo que me pasó es que la puerta, la pared no me quedó, la pared no me quedó correcta, ¿por qué no me quedó correcto? Vamos a ponerla en la escala correcta de hecho, en este caso vamos a poner la mano arriba y vamos a ponerla en las partes superiores, el problema no es esa pared sino es la otra Como vemos la otra pared no está en el punto correcto, ahí estaríamos y ahora por ejemplo tenemos una tercera donde tendríamos el frente y nos queda además, tenemos los cimientos ya lo vimos, el pie ya lo vimos, nos queda el frente y la pared con ventana, en este caso la pared con ventana está lista para que se vea desde, vamos a poner en este caso la cámara así en 45 grados queda horrible, vamos a ponerla a 0 y vamos a subirla un poquito bien, vamos a volver acá, vamos a ver la pared que vamos a poner, la pared tiene, las paredes son pared sencillas, como vemos, hay que ponerlo ahí, en este caso hay que ponerlo al ras del piso, literalmente, las paredes estas no son paredes normales, he hecho un cubo nada más, y esta pared tiene, la pared, lo que es la pared y lo que son las ventanas, la ventana tiene dos vidrios, y lo marco que son cuatro partes, esa es una pared, esa es la ventana, y la pared con la que son dos, en este caso que la pared son, son una, dos, tres, cuatro partes, bien, vamos a ir viendo ahí, las paredes, y ahora me queda una sola pared que es la pared diferente, vamos a ponerla aquí, la pared frontal, vamos a ver en el caso, lo bueno es que estamos trabajando, en este caso, me gusta este concepto así, trabajar así, porque yo de un lado estoy bien de frente, otro estoy bien de costado, la idea en concepto es básicamente un Drap and Draw, es básicamente ir agregando objetos, moviéndonos, acomodando, no es algo tan complejo en sí mismo, después obviamente sería centrar bien todo, todo correctamente, me costó muchísimo tiempo hacer el tirado correcto de las benditas ladrillos, porque en realidad como ven esta parte del frente tiene varias partes, y para que quede más o menos centrado, el tirado me quedó bastante tiempo, vamos a ver, entonces vamos a agregar el techo, que es la última parte, y ahora sí, vamos a ponerlo para arriba, vamos a ponernos para atrás, de manera que quede más o menos ahí, y más o menos tendríamos la casa, o en este caso solamente esto, sería una habitación nada más, si vamos a ver el caso, ¿no? El diseño que yo hice de otra vez era bastante más complejo, de hecho, lo que tenía era que yo le agrandé el piso, o sea, dupliqué el tamaño del piso, con un espacio para el medio, dupliqué el tamaño del cimiento, con un espacio en el medio, le agregue un espacio en el medio, y modifiqué las paredes estas, el frente, de hecho, este frente de aquí, lo bueno que tiene es el hecho de que está partido en tres partes, que se puede escalar, ¿no? Esto está hecho, por ejemplo, esto de acá en el medio, el hueco en el medio, son 80 centímetros por 2 metros de alto, ¿no? Entonces, básicamente una puerta normal sea de este tamaño, entonces, si yo quiero, la puerta va a quedar siempre del mismo tamaño, siempre vamos a tratar de que la puerta de aquí es del mismo tamaño, pero si yo quisiera que esta pared, o esta pared, por ejemplo, que está, esta otra centrada, ¿no? Es uno con seis de este lado, y uno con seis del otro, si yo quisiera que, por ejemplo, que, en vez de que la puerta de esta entrada esté más ahí en un rincón hacia el otro, lo que voy a hacer es cambiar la escala, ¿no? En este caso voy a cambiar la escala, vamos a ponerle de este lado 2, por ejemplo, y de este lado vamos a ponerle, tendríamos que sacarle los cuatro que le hagamos allá, vamos a ponerle uno con dos, ¿no? Uno con dos, uno con dos, uno con dos, y ya nos quedaría. Entonces lo que hacemos es moverla por el medio, mover el central, hacia allá, como vemos, ahí nos queda inclinado hacia la derecha, o sea, hacia este lado, hacia más hacia este lado, en este caso el agujero, en el caso del agujero donde iría la puerta, vamos a ver, yo voy a hacer control Z, voy a buscarlo como estaba. A mí me quedaría como estaba de nuevo, está centrado en la puerta, ¿no? Yo le digo, la medida de la puerta, de hecho, la mayoría de las cosas están hechas en referencia, ¿no? ¿Cómo sería realmente? Vamos a, de caso vamos a ponerlo acá, como vemos está quedando, está, les dije, los cimientos, las palestinas están por encima de los cimientos. Vamos a ver ahí. Obviamente ahí nos van a quedar costuras siempre, las costuras hay que saber disimularlas también, ¿no? Pared con ventana, vamos a poner la pared, vamos a sacarla un poquito para afuera. Ahí no, está moviendo, perdón, estoy moviendo para atrás, ¿no? La pared cero, que sería esta, vamos a ponerla un poco para adentro, no, tampoco. Entonces, ¿cuándo sería? ¿Cuál es que está más la línea? Entonces acá, la pared con ventana. La referencia siempre en este caso es el piso. Que el piso, ni siquiera el piso, de hecho, la referencia es el cimiento. Los pisos tienen que estar basados en el cimiento. Las paredes tienen que basados en el cimiento. Bueno, vamos a ver, evitar que queden ciertas costuras, ¿no? Tendríamos que hacerle, en hecho, en realidad tenemos, en las casas por lo general, en las esquinas hay vigas. Acá yo no puse vigas, pero bueno. Esto más o menos, esto es una pieza, ya les digo, sería simplemente poner más piezas o más ventanas. Escalar siempre, cuando escalemos las paredes hay que escalarlas de forma profesional, con este de aquí. Con este mochillito de aquí, básicamente, porque yo, por ejemplo, vengo al techo. Y los de arriba, vengo, y los calo, y los calo de forma, no sé, vamos a estirar para allá. Y, por ejemplo, ahí nos quedaría para hacer, en este caso, voy a decir, lo ponemos acá. Vamos a hacer es que, nos voy a poner otra casa ahí, o otra parte de la casa, por ejemplo. Este es un techo que yo hice, un techo básico, es de planchada, ¿no? Techo y de planchada. Como vemos, vamos a mover un poquito la cámara, donde estaría la cámara. Vamos a mover un poco más allá. Incluso, vamos acá. Ahí no quedaría la otra, yo podría poner otra casa ahí, por ejemplo, podría poner otra parte igual, habría que, obviamente, son todos insensibles. Las paredes, o sea, lo que es el piso, sí se puede extender, porque no se forma tanta el triliado, sino tenemos que estar viendo cómo modificar la textura, que ha dicho, me gustó bastante. Las paredes, no. Pero en el piso, y en el caso del piso y del techo, sí se pueden modificar los objetos. En este caso, las proporciones no... Es decir, lo que me refiero es a esto. Si yo lo muevo acá, se va a mover profundamente, entonces se va a agrandar en todos los ejes y se va a agrandar en igual. En cambio, si yo agarro de cada uno de los ejes, si agarro de cada uno, vamos a poner control Z. Si yo agarro de este eje para acá, se agranda para allá, si agarro de este eje para allá, se agranda para allá, y esta para arriba se agranda para allá, y acá se agranda para allá, y acá se agranda para allá, y acá se agranda para allá, por ejemplo. O sea, ahí control Z, control Z, control Z, control Z. Incluso control Z más para que quede en su tamaño. Bien. Esto sería más o menos cómo hacer una casa. Simplemente con un asset. Después habría, obviamente, podríamos hacer varios modelos. En este caso, el que yo hice, que sería este. Vamos a deshabilitar dónde está el rotor. Lo mismo lo que yo hice, es que, por ejemplo, dice, crea acá dentro del coso, crea un objeto vacío. En este caso, al vacío, yo le puse el nombre de casa. Le agrandamos casa, y vamos a ir creando. Vamos poniendo el techo. Vamos poniendo el frente. Vamos poniendo las paredes. Vamos poniendo otra pared. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Control Z, vamos para atrás. En este caso, vamos a ponerle el techo. Vamos a ponerle el techo. Lo que voy a poner, vamos a ponerle para acá. Vamos a ponerle el piso. Vamos a ponerle la pared. Vamos a ponerle los cimientos. Ahí ya más o menos quedaría la casa de forma estructurada. Entonces, por ejemplo, si ponemos para acá, volvemos para la casa. Vamos a ponerle lo que estamos agarrando en realidad es toda la casa. No solamente una parte, ni mucho menos. Si no estamos agarrando toda la casa, entonces lo podemos mover, rotar, lo que sea. Ahí estamos moviendo toda la casa completa porque agarramos todo después. Al meterle toda esta forma de estructura, así como árbol, estamos haciendo una casa, en este caso, desde cero, prácticamente. En este caso, vamos a renombrar y vamos a ponerle casa 2. Vamos a ver la casa 1, que yo se lo había creado ya. Vamos a habilitarla acá. Vamos a habilitar esta. Y vamos a darle un poquito más adelante. Esa es la casa 1, perdón. Vamos a ponerla más acá y más acá. Como ven, yo ya había modificado un poco el... Como vemos aquí, ya estaría la casa más o menos así. Ya le digo, la casa está hecha de varias partes. Como ven, esta casa yo la hice esta otra. Yo la hice con dos bloques. La casa 1, que sería este lado. Que sería este lado. Como ven, yo le digo, yo hice un solo techo, un solo cimiento y, en este caso, un solo piso. Extendí el piso. En este caso, hice una pérgola. Esto lo hice con... Vamos a ver el techito, que está acá, el techo de afuera. Es simplemente... Agarré esta pared. Agarré la pared del... Bueno, está el frente. Además que, en este caso, lo puse... De este. Del frente de aquí. El frente que es este de aquí. Bueno, es este de acá. De este de aquí. De este frente, pared con ventana. No, no es pared con ventana, no entiendo. Bueno, yo agarré, en este caso, uno de ellos. En el caso, este... El techo de afuera. Básicamente es un... O sea, esta pared de aquí. Bien. Yo también he hecho la pared con ventana. Esta parte de aquí. Para que me quedara el techito. Aquí abajo va el... Iría la puerta. Siempre lo que hice fue duplicar esto. Duplicate. Vino para acá. Bueno, estoy haciendo cagadas. No era eso. Control Z. Control Z. Yo lo que quería agarrar era esta. Yo lo que quería agarrar es esta. Esta pared de acá. Voy a apagar el techo de afuera. Y yo lo que yo quería agarrar era este. Como ven, este de aquí. Como ven, estábamos a poner el control Z donde estaba. Lo que yo sabía que fue duplicar este. Control D. Lo muevo. Como ven, ahí ya quedó ahí. A este lo pongo roto 45 grados. O menos 45 grados, en realidad. Unos 45. En este caso, vamos a ir por ahí. Y la vamos a cambiar al material. Simplemente. El techo de afuera, que sería este. El material que he llevado era... ¿Dónde está el material? ¿Dónde está el material? Vamos a ver los materiales. Puse el aluminio, ya lo he puesto. Control Z. No era el aluminio para ese, sino que el aluminio era para... Este era. Puse el aluminio. Ya está, en realidad se puede corregir, ¿no? Que si queremos que brille más, o podemos corregir un poco el coso. En este caso, no tiene... No tiene el monomal, ni nada. Si no, podemos tener otras luces, por ejemplo. Podemos tener más brillante o menos brillante. Por eso yo voy a dejar como estaba, que era ahí. Ya tendríamos, en este caso, la pérgola. En este caso, que es el techito este que está ahí. O sea, si nos gusta, más arriba o más abajo. En realidad son gustos. Realmente. Para hacer los movimientos, yo le recomiendo que esté en cero. En este caso. Vamos más arriba o más abajo. Que quede en cero. Y después, si va a hacerle el arco. Por ejemplo. Ahí se pone el 45. 45. Y vamos a ver el 45, no hay ya. Ahí sí. Vamos a ir poniéndolo, más o menos. Ahí ya nos quedaría, más o menos, el techito. De afuera, básicamente. De la casa. Ya les digo, acá, como ya ven, ya están texturizados de lado. Las lecturas de... No me terminan de convencer el sismo, pero... Quizás... En principio estaría bien, ¿no? Tampoco no vamos a poner que yo se vea súper, súper bien. No sé, bastante bien. De hecho, seguramente hay uno con mejores texturas o lo que sea. Es una versión básica, algo sencillo como para empezar. Y, bueno, lo que falta, obviamente, sería la parte de las ventanas. Hacer que las puertas funcione y hacer que los... Que las puertas funcione, ¿no? Poner las puertas y hacer que funcionen. Pero, bueno, eso ya es parte de programación. Bien. Y ahí, más o menos, estaría hecho el... El asset. Yo les digo, el asset. Y espero que les haya servido. Hasta la próxima. Comenten. Y nos vemos. Nos vemos luego.